Dicen por ahí que los logros nunca vieron si no los porraí Sienten el sofoco porque ya llegué a las 6 Ahora soy mi esponsor, ahora pijamos el prize Pijamos el prize y ya no tengo un amor bandido Siempre con los míos, ando en el lío Ya tengo testigos que avisan de los tíos Suben los latidos y vienen los caninos Ya no tengo, me va el doble tempo Chanteo a los miembros, juego con los dedos Duermo y no llega el sueño, me guardan el termo Si me voy no vuelvo Están sonando las flotas, ya están sonando sirenas Demasiadas son las pausas y pocas son las condenas Hay lesiones que van por café por dentro, resenera Na, 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 na Salimos del pueblo y del pueblo a las tríes Estamos peleando sin miedo a morir Para una estrella como el olimpic Vivimos noches en vueltas de ti Necesita el miedo, ya no tengo fin Los brumáticos no apuntan a mí Ando abajo por eso de mani Y que nos busques si quieres que nos pongamos bien tensos Se está poniendo bien tensos, intenso lo pienso No me pienso, no pienso, si yo fuese tú No me siento Ahora siento, tal vez de no empiezo si quieres lo muevo Si quieres lo muevo Me pesta los haces, pipi El deal de a daros clases así, pichi Quédese tranqui, pici Ya tengo testigos que avisan de los tíos Suben los latidos y vienen los caninos Y ya no tengo un amor bandido Siempre con los míos ando en el lío Ya tengo testigos que avisan de los tíos Suben los latidos y vienen los caninos Suben los latidos y vienen los caninos